Representar a la Secretaría de Educación del municipio de Soledad en la COP16 a través de los proyectos educativos de la Secretaría de Educación ha sido una experiencia maravillosa. Conectar con ONGs que vienen trabajando en la biodiversidad y en la educación ha sido fundamental para poder proyectar nuestra política pública de ruta de mejoramiento a la calidad con un avance más inmersivo con participación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Fue una experiencia enriquecedora y ahora vamos a trabajar por esa red de embajadores juveniles por el desarrollo sostenible y la paz. ...educativa en donde empoderamos con emprendimiento del siglo XXI. Ya llevamos la quinta feria de emprendimiento donde los chicos presentan esas propuestas ambientales de cara al mundo y han sido reconocidas, para gracia de Dios, ante el Ministerio de Educación Nacional en el Foro Nacional de Educación en Bogotá. ...de YouTube denominado Asesores Especializados. Soy docente universitaria y mi pasión por la educación como una desplazada de este país en dos oportunidades me llevó a abrir las brechas de la educación. Hoy estoy aquí para contarles que esa pasión me ha llevado a que en mi municipio podamos tener la primera política pública por diez años acordada por el Consejo Municipal en donde nosotros a través de una ruta de mejoramiento de la calidad tenemos varios enfoques. Dentro de los enfoques está el programa Río y Mar, todo lo que tiene que ver con formación musical entre nuestros niños, docentes, y además de esto tenemos plan de administrar el programa de alimentación escolar que permite el reuso de los residuos que se desarrollan en estas instituciones educativas y ese es el que hoy me convoco a estar acá con ustedes contándoles esta maravillosa experiencia. Dentro de este proceso nosotros tenemos acuerdos o alianzas estratégicas con la CREA para la formación docente y que esos prae que si son muy políticos y se dan muchas estrategias de riesgo para implementación en las instituciones educativas se lleven a los proyectos educativos institucionales y empecemos de manera transversal a hablar de biodiversidad en todas las aulas de clase y en todas las asignaturas. Esto nos lleva a tener alianzas de gran valor como la Escuela Naval ARC en Barranquilla donde nuestros docentes se formaron en conciencia marítima de cara a río y el mar y hacer proyectos educativos inmersivos donde hay puertas escolares y de ahí nace esta maravillosa oportunidad de poder contarles que lanzamos para que en el 2025 como estrategia específica y fundamental empoderemos a los chicos como embajadores juveniles por la paz y por el desarrollo sostenible una formación que va desde formación virtual hasta presencial con inversión de nuestros docentes para dar lugar a la construcción de la primera red de embajadores juveniles como gestores ambientales. Nuestros chicos tienen maravillosas intenciones de medio ambiente pero a veces se ven sesgadas por la administración por no ser escuchados. Sus voces, estos son los... La primera parte de nuestro proceso inicia en la recolección de nuestra materia prima la cual consta de las hojas del NIM y los frutos maduros que este mismo da. Nosotros decidimos aprovechar desperdicios o residuos que quedan normalmente en la cocina de nuestro colegio o del PAE como lo es el aceite. Este aceite por lo general en otras casas o nosotros mismos solemos tirarlo y desecharlo lo que contamina el ambiente. En cambio nosotros decidimos reutilizar el aceite del PAE para realizar nuestros jabones filtrando los siete veces para que se requieren todas las impurezas. Mi nombre es Edgar Aguilar, soy estudiante del NIM, curso grado 11, soy de la modalidad de gestión ambiental. Bon Compost es un abono que hacemos dentro de nuestra institución donde utilizamos residuos orgánicos provenientes del comedor escolar y de la institución. Luego lo utilizamos para un compostaje, el cual después lo transformamos en abono orgánico. Gracias al complemento que nos brinda el PAE, nosotros hemos podido alimentarnos para mantener nuestras jornadas académicas y los restos que quedan de estos alimentos los utilizamos para nuestro propio abono orgánico. Gracias por ver el video.